de la ciudad de Bogotá. Buenas tardes Honduras, bienvenidos a Once Noticias emisión Vespertino, martes diez de mayo de dos mil veintidós estamos completamente en vivo a través de las diferentes plataformas a través de Radiovisión Honduras y en triple W punto canal once punto HN para Honduras y el mundo. Buenas tardes Judith Bellín. Buenas tardes Andrea y buenas tardes Honduras a usted por preferirse, preferirnos informarse con nosotros, le damos las gracias y tal y como usted lo dice, pues estamos listos en las diferentes plataformas de Once Noticias y de Canal Once para informarle por supuesto con la noticia del día, la noticia más relevante que le está dando la vuelta al mundo y que no solo los ojos de Honduras sino precisamente del mundo entero hoy estuvieron presentes de lo que iba a pasar y lo que iba a suceder en la audiencia que se lleva contra el expresidente Juan Orlando Hernández. Hoy se declaró no culpable y es Darío Bonilla quien nos informa. Juan Orlando Hernández ha entrado en prisión con camiseta azul, la sala de audiencias está llena, señala su corazón, mirando a alguien en la galería, el intérprete le habla a través del micrófono y los auriculares. Hay tres alguaciles estadounidenses que acompañan a Joe, uno de pie detrás de él, dos junto a la puerta del bloque de celdas por el que entró. Estamos esperando al juez Castell. Juez Castell, estamos aquí para Estados Unidos versus Juan Orlando Hernández. Raymond Colon, en representación del señor Juan Orlando Hernández Alvarado. Juez Castell, tengo una acusación de reemplazo. Señor Colon, ¿el acusado lo ha discutido con usted? Colon, sí. Juez Castell, ¿cómo se declara? Juan Orlando, no culpable su señoría. Juez Castell, déjeme escuchar sobre el descubrimiento. Fiscalía, tenemos archivos electrónicos que incluyen mensajes de redes sociales del acusado. Estamos a 60 días para completar la producción. Juez Castell, ¿tiene escuchas telefónicas y devoluciones de órdenes de allanamiento? Fiscalía, sí. Juez Castell, ¿alguna declaración posterior al arresto? Fiscalía, no. Juez Castell, señor Colon, ¿alguna moción? Colon, sí, señor. Juez Castell, ¿qué tal si regresa en 120 días para presentar alguna moción? Colon, sí. Juez Castell, entonces, la segunda quincena de septiembre. Mientras, Juan Orlando Hernández está tomando notas en un blog de notas amarillo. A una mujer en la primera fila, le susurran una interpretación al oído. Juez Castell, así que el 28 de septiembre a las 11 de la mañana. Colon, me gustaría dejar algo en el registro. Tengo el honor de representar al expresidente de Honduras. La gente en la galería, ¿desea mostrar su admiración por él? Afuera en Wall Street, una multitud está cantando para que Juan Orlando tenga al menos la misma sentencia de 30 años que su hermano Tony. Colon, fue difícil encontrarme con mi cliente en el centro correccional metropolitano. Socava la sexta enmienda. No debería tener que hacer un proceso de investigación diario. Colon, a mi cliente desde que llegó, se le han negado privilegios de comisario. Hemos intentado depositar dinero, pero es rechazado. Ha estado allí durante 20 días sin ningún acceso a la comisaría. No se le ha permitido llamar a su familia. Colon, mis asistentes legales pueden entrar a verlo, pero yo no. No creo estar en ninguna lista de seguimiento. También se le ha negado el acceso a los correos electrónicos. Está en una unidad segregada. Fui asistente de comisión de cárceles en Nueva York, pero ¿por qué no ejercí? Está en KH4. Es el único preso allí. Está siendo tratado como un prisionero de guerra. En la cancha de baloncesto no le dan pelota. Colon, no es un terrorista. No le ha hecho daño a nadie. Tos fuerte en la galería. Muchos de aquí no están de acuerdo en que Juan Orlando no ha hecho daño a nadie. Juez Castell, me gustaría que los fiscales investiguen cualquier restricción en el acceso del señor Colon a su cliente y que me informen en una semana, siete días, si hay material que necesita estar sellado, que así sea. ¿Puede ser? Juez Castell, en cuanto a su colocación en la unidad de vivienda especial, no es lo que hacemos como Poder Judicial. Señor Colon, después de ese informe, ¿podría escribirme? Fiscalía, estamos determinando si se necesitará una sesión informativa clasificada. Iremos en 60 días. Fiscalía, nos movemos para excluir el tiempo bajo la ley de juicio rápido hasta el 28 de septiembre. Juez Castell, tengo la intención de elegir una fecha para el juicio el 28 de septiembre y solo el martes 17 de enero 2023 trabajaría para un juicio. Muy bien, continuamos con más información. En breve estaremos haciendo un contacto hasta New York con una de las corresponsales de la voz de América, pero antes también le tenemos más información y precisamente la extradición que se ha dado el día de hoy contra uno de los que fue, por decirlo de alguna manera, también poderoso dentro de la escala policial, el jerarca policial. Estamos hablando de Juan Carlos, el Tigre Bonilla nos informa. Adelante. Gracias, buenas tardes. Se ha dado cumplimiento a la extradición del exdirector de la Policía Nacional, Juan Carlos Bonilla Valladares, conocido como el Tigre Bonilla, y las autoridades han hecho un despliegue inusual desde el primer batallón de infantería hasta la base aérea Hernán Acosta Mejía de la capital para luego, pues, que abordara un avión donde había efectivos de la DEA. Escuchamos a continuación al director de la Policía Nacional, Gustavo Sánchez, y el portavoz de las Fuerzas Armadas, José Coello. Veamos. Afortunadamente, los protocolos de seguridad en la operación liberación están funcionando a la perfección. Debemos de agradecer la colaboración de instituciones hermanas como las Fuerzas Armadas, como la Fuerza Aérea de Honduras, que apoyan nuestras operaciones, que desarrollamos con las diferentes direcciones especializadas de la Policía Nacional, como son las Fuerzas Élites, Fuerzas Especiales, la Dirección Nacional Policial Antidrogas, la Policía Preventiva, Inteligencia Policial, Investigación Policial, Interpol, para poder llevar a cabo de manera efectiva y eficaz estas operaciones. Bien, se ha cumplido a cabalidad y bajo todos los parámetros que establece la Constitución de la República, la orden de extradición del señor Juan Carlos Bonilla, ex director de la Policía Nacional, ha arribado a la base aérea Coronel Hernán Costa Mejía un avión, modelo ATR 500 a la baja y bimotor y número de serie N366 FM, de la cual ha sido ya entregado el personal de la DEA. En este dispositivo participaron miembros de diversas direcciones de la Policía Nacional, como escuadrones especializados de las Fuerzas Armadas. Con este informe, retorno con ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes, Giovanni Villalobos. Vamos ahora con nuestro compañero Guillermo Paz Manueles, porque el abogado Leonel Núñez asegura que la carga probatoria que presentará el Tigre Bonilla ante la justicia de los Estados Unidos está preocupando a varias personalidades en el país. Adelante, Guillermo. Gracias, compañeros. En los estudios de Canal 11 me acompaña el abogado penalista Leonel Núñez. Bueno, ya el Tigre Bonilla, Juan Carlos Bonilla, ex director de la Policía, ya fue entregado a la justicia de los Estados Unidos, abogado, y dice su defensa, dicen miembros de la defensa pública, que él lleva medios de prueba a su favor, allá para presentarla ante la justicia de los Estados Unidos. Bueno, muy importante es primero saber de qué se le está acusando, allá le van a leer a él la acusación, y en base a la acusación que se le haga, él va a tener que presentar los medios de prueba. De todos es sabido de que él viajó a Estados Unidos meses atrás, supuestamente aclarar ciertas situaciones, y que después él se vio sorprendido con una orden de extradición. Él siempre manifestó de que se iba a presentar de forma voluntaria, si se le hubiese llamado, que él tiene medios de prueba, testimonios y todo aquello, que compruebe su inocencia. Sin embargo, él ha agregado que no solamente va a aprobar su inocencia, sino que va a comprobar la culpabilidad de otras personas en los supuestos delitos de narcotráfico y lavado de activos con respecto al producto de dinero de narcotráfico. Entonces, hay que esperar a la audiencia que venga, hay que ver qué va a ofertar allá, qué es lo que él va a decir, de acuerdo a la acusación que se le está haciendo a él, eso es muy importante. Creemos de que ha hecho lo correcto, presentarse allá, así como también lo ha hecho el ciudadano Juan Orlando Hernández, presentarse allá, y allá pues que sea un tribunal o un jurado, en este caso, quien dictamine la culpabilidad o la inocencia en cada uno de ellos. Cuando el Tigre Bonilla dice, hay testimonios, tengo pruebas de otros implicados, aquí les agarra un montón de canillera a varias personalidades y personajes del ámbito nacional. Bueno, hay mucha gente que se ha manejado nombres en Estados Unidos, desde inclusive los mismos que ya han sido condenados por narcotráfico en Estados Unidos, así que hay muchas personas que quizás se sientan, mire, quien se sienta aludido es porque ha tenido cierto grado de participación. Aquella persona que no ha estado involucrada en esto, pues debe andar tranquila. Hasta el día de hoy no miramos todavía ningún otro personaje aquí en Honduras que se sienta preocupado en ese sentido, por lo menos no es visible en este momento. Esperemos de que no hayan más involucrados, esperemos de que solamente sean ellos. Sin embargo, pues si hay, mi consejo es que se presenten, que se presenten de forma voluntaria. Declaraciones del abogado penalista Lionel Núñez. Con estos detalles vamos a los estudios, compañeros. Gracias Guillermo Paz Manueles. Vamos ahora a una pausa comercial, pero antes le recordamos conectar tu negocio al siguiente nivel con negocios corporativos, cable, color y paquetes de línea telefónica PBX virtual. Conoce más llamando a los teléfonos 2263-2020 y 2540-2020 de negocios corporativos. Cable, color. Ya regresamos. Muy bien, regresamos con más información desde 11 Noticias de Misión Vespertina. A esta hora de la tarde estamos listos para presentarle a usted la nota tecnológica de hoy. No existen límites para TikTok, hasta el punto que una astronauta ha posteado en la red social el primer video desde la Estación Espacial Internacional. TikTok es la aplicación de moda y ahora ha experimentado un nuevo boom. La astronauta Samantha Cristoforetti ha sido la responsable de subir a esta red social el primer video a la plataforma. Cristoforetti forma parte de la misión Crew Ford de SpaceX. Llegó a la Estación Espacial el 27 de abril. Ella, junto a otros tres miembros de la tripulación, estarán estacionados en la Estación Espacial Internacional durante seis meses. Con motivo de celebración por realizar su segundo viaje espacial, ha querido postearlo en TikTok. En el video, la astronauta guía a los espectadores a través de los preparativos para el lanzamiento de la nave espacial Dragón. También presentó a los espectadores los indicadores de gravedad cero y dos peluches, un mono y una tortuga. Pese a que el trabajo en la Estación Espacial Internacional es constante, no cabe duda que Cristoforetti u otro miembro de la tripulación encontrará el momento libre para subir algún video más. Darío Bonilla, 11 Noticias. La sección tecnológica fue patrocinada por Jetstereo. Tu hogar es nuestra inspiración. Bueno, son las 5 con 22 minutos de la tarde, hora de Honduras y le damos la bienvenida a la periodista Ángela González de La Voz de América, quien se ha encontrado este día en la Corte del Distrito Sur, allá en la ciudad de Nueva York y nos va a dar a conocer los detalles alrededor de esta importante audiencia que se ha desarrollado al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. Ángela, es un gusto saludarle y por supuesto consultarle cómo ha visto esta segunda audiencia allá en esa corte, la defensa y también la parte de la fiscalía, cómo ha sido el actuar de ambas este día. Buenas tardes. Claro que sí, muy buenas tardes. Pues esta audiencia es de hecho la primera que se hace en persona y pues allí Juan Orlando Hernández llegó vestido con uniforme de la prisión de color azul oscuro y también usando una máscara debido a los protocolos de COVID que tiene pues este tribunal federal. Allí mismo se declaró no culpable, pues esta era la diligencia oficial para que él se declarara no culpable ante el juez Kevin Castell, que es el que va a llevar su caso. Y también en esta diligencia su abogado defensor, Raymond Colón, no solicitó un paquete de fianza para su libertad condicional, algo que sorprendió debido a que tuvo un tiempo suficiente para haber puesto un paquete de solicitud de fianza, que es un derecho que tienen todos los acusados. Él a su salida dijo que no lo había hecho porque estaba esperando reunir mejores condiciones para poder sacar a su cliente y poder que pueda enfrentar su juicio, pero bajo libertad. Con respecto a la fiscalía, no se pronunciaron mucho, pero sí el juez les dio la fecha de septiembre 28 para que presenten las evidencias, las primeras evidencias que tienen en su contra a la defensa. Esa es la siguiente fecha preliminar y la siguiente, dijo también el juez, será en enero 17 cuando se seleccionen los jurados para que comience el juicio de manera oficial. Así es, Ángela Judit Beino, les saluda con mucho gusto esta tarde también para conocer, tal y como usted lo ha dicho, ya se ha dado fecha para la tercera audiencia, la segunda de manera presencial para el expresidente Juan Orlando Hernández y también la fecha cuando comenzará este juicio, el próximo 17 de enero de 2023. Pero al llegar el juicio también ya se tiene que conocer o comenzar a ver quién es, cómo estaría conformado este jurado. ¿Usted nos puede decir la manera en que se estarían buscando el tipo de personas que conformarían el jurado? Claro que sí, de la manera como funciona es que se hace como una preencuesta para que estas personas que son ciudadanos de común y corriente, pues que no tengan ninguna preconcepción, ningún prejuicio al respecto del pasado de Juan Orlando Hernández, que puedan llegar para hacer un juicio objetivo de los que se le presente por parte de la fiscalía y también por parte de la defensa. Te comento que adicionando a esto, la defensa ha dicho que tiene preparadas evidencias robustas para probar la inocencia de su clienta y entre estas es poder llamar al estrado a expresidentes como Barack Obama y también Donald Trump y que incluso solicitar información que ha sido clasificada por parte de la CIA que podrían exculparlo, según dijo Raymond Colón, a la salida del tribunal. Es interesante la manera en que funciona ese tribunal ahí en los Estados Unidos y también cómo se eligen a los jurados. También le queremos consultar, Ángela, sobre ya la audiencia y en sí el juicio que iniciaría. Se habla de la posible presencia de estos presidentes, como usted lo menciona, pero también dijo la defensa, ellos podrían negarse a asistir y a ser solicitados o a ser parte, digámoslo así, de estas audiencias. ¿Qué pasaría entonces? ¿A quién se llevaría? Dijeron algo como parte de la defensa y también como parte de la fiscalía con respecto a las pruebas que serán presentadas. La fiscalía aún no ha dado ningún dato sobre las pruebas, solamente se conoce que hay un agente que está al frente de la DEA, que está al frente de esta investigación y que podría ser uno de los testigos. Sin embargo, eso está por conocerse y quizás en la próxima audiencia, por su parte, la defensa ha dicho esto de los expresidentes, que lo solicitaría a través de una orden judicial, pero no se sabe qué pasaría si los expresidentes se niegan a venir al estrado. De otra parte, pues se conoció que tiene otra información por parte de la CIA que sería contundente para probar la inocencia de su cliente. Finalmente, cuando el expresidente hace su ingreso a esta sala, una sala que estaba pues totalmente llena, él se llevó su mano al corazón y se dirigió hacia una persona en específico que se encontraba en el estrado. Se sabe, se conoce quién es esta persona, por una parte. Y por otra, pues también conocemos que en las afueras de esta corte habían personas hondureñas reclamando. ¿Cómo se sintió este ambiente en el exterior de la corte? Sabemos que tanto su esposa como sus hijas, sus visas fueron revocadas y no podrán venir a los Estados Unidos y que ningún familiar por el momento asistió a esta audiencia. Sin embargo, sí se conoce que muchas personas de la comunidad judía, neoyorquina y que hablaban español, estuvieron presentes en esta justa audiencia. Con respecto a las personas que estaban en las afueras de la corte, pues muchos estaban en contra del expresidente y justamente estaban pidiendo justicia y que la única manera que dijeron ellos pudieron llegar a este punto es a través de la justicia estadounidense, pero también un grupo de personas estaban allí para apoyarlos. Ellos estuvieron manifestándose hasta tarde, mucho después de que terminó la audiencia. Y lo estarán haciendo en las próximas audiencias venideras. Sin duda alguna. Ángela, ya para ir finalizando esta interesante entrevista y agradeciendo, aprovechamos para agradecer a La Voz de América por permitirnos el acceso a estos datos interesantes. Se habla por parte de la defensa que el expresidente no tendría acceso dentro de la cárcel a una dieta kosher, ya que hablamos de la comunidad judía. ¿Se tomará acciones? ¿Se mencionó si el juez permitiría que se le dé acceso a este tipo de alimentos o continuará normal como cualquier otra persona que guarda prisión en esa cárcel de Nueva York? Sí, esa fue justamente una, digamos, de las quejas que puso el abogado que no tiene acceso a su dieta y también que la comunicación es limitada. Cabe recordar que él se encuentra en la única cárcel federal disponible en este momento en Nueva York para que albergar personas acusadas que aguardan sus procesos. Es una cárcel bastante difícil, no es la primera vez que un abogado presenta quejas al respecto, pero sin embargo, cuando se le preguntó sobre la salud de su cliente, dijo que era una persona justamente espiritual y muy fuerte y que está allí esperando con fortaleza para su juicio, que empezará oficialmente en enero. Bueno, le agradecemos a Ángela González y a La Voz de América por permitirnos el acceso también a esta audiencia. Gracias, Ángela, y gracias a La Voz de América por la información que se genera desde el caso, ya el juicio del expresidente Juan Orlando Hernández en esta segunda audiencia. Así que pendientes de más información que se genere desde los Estados Unidos. Claro que sí. Muy bien, nosotros continuamos con temas aquí en el país y el tema de este transporte de carga pesada, precisamente que ya hoy se mantienen en el segundo día de protestas y de tomas, han provocado totalmente un caos vehicular ahí en la carretera C5 a la altura de Comayagua. Nada molesto porque el gobierno nuevamente nos vuelve de la cara como payaso. ¿Cómo es posible que a unas personas emprendedoras nos van a meter presos por venir a pelear algo que es nuestro derecho? ¿Cómo es posible que nos van a meter presos? Si se va a negociar algo, se va a negociar pero con el gobierno, no con estos policías que solo vienen a amenazarlos a uno aquí. Indignados y molestos reaccionaron los transportistas durante el segundo día de paro y toma de la carretera C5 a la altura del municipio de la vía de San Antonio Comayagua ante la falta de acuerdos con el gobierno y el sector privado. Entre las principales exigencias es la revisión de las tarifas, así como el alto costo de los combustibles, entre otras demandas. Nosotros tenemos aproximadamente tres meses de estar en diálogo con el gobierno, tenemos aproximadamente 13 reuniones. El punto toral por el cual venimos desde hace muchos años buscando es el punto de la tarifa por kilómetro recorrido de 1.24 kilómetros. Esto realmente lo venimos buscando desde el 2011, estamos en el 2022, 11 años después y aún no tenemos ninguna respuesta. Aquí le suben a todo, canasta básica, todo el mundo gana un poquito más, el salario mínimo, pero el transporte, cuando nosotros vamos a hacer un incremento de transporte, esto se vuelve un caos terrible cuando no es una gran cantidad lo que nosotros ganamos. Dirigentes del transporte pesado manifestaron que la situación económica ya es insostenible para las familias debido a los altos costos de operación, por lo que se ven en la obligación de tomar acciones como una forma de presión hasta que las autoridades gubernamentales escuchen sus exigencias y busquen soluciones viables a la problemática. Para muchos que tenían la confianza con el cambio de gobierno, creo que esto es algo peor, porque ni siquiera se han tomado la molestia en llamarnos, por lo menos los comisionados anteriores sí llamaban y buscaban la forma de cómo solucionar y esta gente definitivamente no nos han llamado, ni siquiera se han tomado la molestia de emitir algún tipo de comunicado. Desde Comayagua para 11 Noticias, Oscar López. Vamos a continuación a conocer nuestra noticia del día con Víctor Valladares, unos 700 millones de lempiras diario está perdiendo la economía del país con el paro de transporte de carga. La nota del día es presentada por Castores de la Vida, de Laras y Compañía. Gracias, compañeros de los estudios, televidentes de 11 Noticias. Y es que luego de este paro que ha iniciado el transporte de carga, ya dos días consecutivos con hoy, en la empresa privada estiman las pérdidas para la economía nacional en unos 700 millones de lempiras diarios. Estamos hablando de 1.400 millones de lempiras en estos dos días, pero además ellos le han respondido a los señalamientos desde la dirigencia de este rubro. El transporte de carga terrestre es considerado, conforme al artículo 554 del Código del Trabajo, como un servicio público y esencial, que tiende a satisfacer necesidades de interés general en forma regular y continua, que no puede paralizarse de forma indefinida e intempestiva sin que se asegure la continuidad de este servicio, ya que la sustención del mismo pone en precario la salud, la alimentación y la libre circulación de las personas. Segundo, hacemos un llamado a las organizaciones en protesta para avanzar sobre la base del diálogo abierto con el Gobierno de la República, esto con el objetivo de alcanzar acuerdos entre todas las partes y siempre dentro del marco de la ley y de los principios de libre empresa. Tercero, hacemos un llamado al Instituto Hondureño del Transporte Terrestre, IHTT, para que le pongan solución definitiva a este conflicto, cumpliendo y haciendo cumplir las leyes. Cuarto, el COEP y sus organizaciones miembros, ante esta problemática, se muestran preocupados, ya que Honduras atraviesa una difícil situación social y económica que impactará en los sectores más desposeídos. Hoy, reiteramos nuestra disposición de trabajar en conjunto con el Gobierno de la Presidente Xiomara Castro y todos los sectores involucrados para coordinar esfuerzos en la solución de este problema. Era lo manifestado por Armando Urtecho, director ejecutivo de la empresa privada. Compañeros, yo regreso con ustedes al ser principal de 11 Noticias. La nota del día fue presentada por Castores de la Vida, de Larache y Compañía. Y vean ustedes qué preocupante lo que nos informaba Víctor Valladares. 700 millones de lempiras diarios está perdiendo el país debido a esta crisis con el transporte de carga pesada. Se reporta de última hora, precisamente no reportan de última hora, que en Zabacolón se han quedado sin combustible hoy ya debido precisamente a todos estos pipas que transportan el combustible. No ha llegado y lógicamente esto podría replicarse en diferentes partes del país. El tema es serio y también genera molestia en la población. Rondán Barahona nos informa. Gracias, compañeros de los tíos de 11 Noticias. Pues en efecto, 24 horas de esta toma por parte de los representantes del transporte pesado acá en la carretera CA6. Esto ha dejado y ha causado molestias en los transeúntes, en los usuarios. Y se han manifestado de la siguiente manera. De todas maneras, o sea, se tiene que hacer eso. ¿Para poder aprender lo de la forma? Sí, porque yo soy un productor de leche y de todas maneras hay que aguantarse. ¿Desde dónde viene caminando? De atrás, dejo el bus. ¿Largo va? Sí. ¿Cuánto tiempo tiene estar en la toma? No, ahorita vengo llegando yo. Hace poco. Quería alcanzar el bus de Patuca, pero no. Ya no lo alcanzo porque sale a las 8. A las 8 va. Sí, hombre, ya me dejó. ¿Más de una hora estar parado acá? Sí. Pero es de la única manera que se puede resolver. Sí, ojalá le resuelvan algo porque... Oígase bien cuánto vale un... ¿Y cuánto vale un litro de Coca-Cola, de fresco? Vale como 25 lempiras. Más caro. Más caro. Y la leche es más saludable. Y es más barata. Y es más barata. Tiene razón la gente. ¿Qué mensaje le manda a usted los que nos están gobernando en este momento? No, que los ayuden con el producto de la leche. Porque todo, o sea, todo cuesta. Miren, la medicina que le pone a la vaca está caro. Todo. Está carísimo. Todo está caro. Y viene el tiempo de siembra, también está caro todo. Está caro todo. Gracias. Es lamentable esto que está pasando con el gobierno. Sí, porque el gobierno tiene que saber pensar las situaciones de problemas que hay entre nosotros, el pueblo y entre la patria. Pues me disculpa. Es la situación de muchos problemas porque la vida está cumpliendo países internacionales que están en problemas. Gracias. No, pues. ¿Que arreglen esta problemática? Sí. Sí, hombre. Para no ser afectados nosotros. Sí, hombre. Bien, este es mi informe. Con esto voy a retornar con ustedes al set principal de 11 Noticias. Buenas tardes. Gracias a Roldán Barahona por este contacto. Y la molestia de la población no solamente es en esa zona del país, sino también en las salidas de la carretera CA5 porque hay molestia por el tiempo que se tarda la gente en llegar hasta esos sitios, por las horas que se tardan en tráfico y también por el alto costo de los combustibles. Es una difícil situación. Además, ya lo mencionaba Judit, el combustible, las pipas que transportan combustible tampoco han podido llegar a los sitios más lejanos, como es el caso del departamento de Gracias a Dios. Y se habla también de problemática en algunas zonas del departamento de Olancho en relación a esta crisis ahora por combustibles debido a los paros que se sostiene por parte del transporte de carga y también por otras manifestaciones que se han venido dando durante esta semana. Largas filas continúan. Giovanni Villalobos nos amplía desde la salida al norte de aquí en la capital, en la carretera CA5. Giovanni, adelante con usted. Gracias, Andrea Hernández, como usted lo manifiesta. En la salida a San Pedro Sula, pues hay varios espacios donde los transportistas se los han tomado y decirles que no dejan pasar autobuses con personas, obviamente, con personas que obviamente van a Comayagua, Cibuatepec y San Pedro Sula y otras partes de la zona norte del país. Y en algunos momentos la gente tiene que bajarse para pedir que alguien los lleve de caridad. Y de milagro vimos que dejaron pasar un bus de San Pedro Sula, pero no los están dejando pasar. La gente tiene que bajarse, alguna gente tiene que quedarse en el interior y algunas personas nos comentaban que han esperado incluso dos días para viajar y después se encuentran con este problema. Veamos lo que dicen algunos pasajeros de un autobús que tuvo que retornar. Veamos. ¿Y usted, señora, va con su hijo? Cuénteme, ¿desde cuándo quiere? ¿Den de lunes? ¿Den de ayer? ¿Den de ayer? No nos dejan pasar. Hasta que haya una respuesta. ¿Qué piensa usted? ¿Por qué no lo ha dicho? No, pues hay que buscar una solución a esto. El gobierno, dialogar con los transportistas, porque hay necesidad de ir a nuestras casas. Llevamos a una señora enferma aquí también. ¿Qué llamamos? No sé, por allá está, no sé dónde va. ¿Qué nombre es? Enid Martínez. Bueno, las personas que van en estas unidades del transporte tienen que bajarse. Algunas por los problemas de salud o porque sencillamente esperan que esto se solvente de manera pronta, pues se han quedado en el interior de estas unidades del transporte. Sin embargo, otras han tenido que caminar. Algunas personas de buen corazón se paran donde hay menos gente para encaminarlos hasta cierto punto. Pero el problema es que hay varios lugares donde estas tomas persisten. Mientras la población reciente, esta situación que se está viviendo, por lo menos en este sector, repetimos, aquí no hay paso para las unidades del transporte interurbano. Es lo que puedo informar desde la salida que de Tegucigalpa conduce a la zona norte del país. Buenas tardes. Gracias, Giovanni Villalobos. No hay paso entonces para buses de la ruta interurbana. Si usted se moviliza en vehículo, tendrá que hacer largas colas. Judit Bellino, continuamos con más. Pero vamos a dejar las malas noticias por un momento para darle a conocer a usted buenas noticias en el ámbito de la salud. Y es gracias a nuestros amigos de Gripex Plus. Cuando me da una gripe fuerte de esas que vienen acompañadas con tos y no puedo realizar mis actividades con normalidad, no tomo dos cápsulas de Gripex Plus Plus que elimina rápidamente todos los síntomas de la gripe y también combate la tos. Ponele punto final al aire y la tos con Gripex Plus. Ya regresamos. Regresamos con más información desde 11 Noticias de Misión Vespertina. Y vean ustedes que las buenas noticias todavía no se acaban. Y es que queremos decirle que saque el máximo de su mente con el nuevo Cerenerbón Cápsulas. Potence y active su memoria y concentración. Porque con Cerenerbón Cápsulas de lo único que se va a olvidar es del estrés. Cerenerbón activamente. Continuamos con más buenas noticias. Ya en las próximas horas se desarrollará la semifinal del fútbol hondureño, al menos una de ellas. Pero yo no soy experta en deportes, por eso le doy la bienvenida a Rosa Alvarado. Rosa, bienvenida. ¿Cómo estás, Andrea? Muy buenas tardes a todos. Y sí, mañana ya estará arrancando esta serie de semifinales de nuestra Liga Nacional. Y por supuesto, la invitación es para que usted pueda disfrutarla a través de Canal 11. Vive con nosotros esta semifinal entre Maratón y Real España. Recordemos que un maratón que llega con mucho entusiasmo, ¿no? El primer partido, por ejemplo, del repechaje lo gana cuatro goles por uno y luego empata uno por uno. Este resultado final de cinco por dos le da a Maratón esa ventaja de llegar o ese beneficio, ¿no? De llegar a la semifinal y enfrentarse contra un Real España que terminó en el primer lugar de la tabla. Así que ustedes van a poder disfrutar de esta transmisión a partir de las 6.45 de la tarde para que usted esté pendiente de la pantalla de Canal 11 y de todas nuestras redes sociales. Porque te cuento, Andrea, que me voy para San Pedro Sula y estaremos viviendo también con todo el pueblo sanpedrano la emoción de este gran partido desde el Estadio Olímpico Metropolitano. Bueno, y lo mejor en deportes, Rosa se vive por Canal 11. Con esa buena noticia, vamos a una pausa comercial. Este miércoles 11 de mayo, vive las semifinales del torneo clausura de la Liga Nacional por la pantalla de Canal 11. Maratón versus Real España. Erdolagas y Aurinegros se medirán en el primer pulso de las semifinales desde el Estadio Olímpico Metropolitano en una nueva edición del Clásico San Pedrano. No te pierdas este miércoles 11 de mayo a las 6.45 de la tarde, Maratón versus Real España. Disfruta también de este encuentro por Canal11.hn. El torneo clausura de la Liga Nacional lo vives por la pantalla de Canal 11. Bien, y así nos despedimos de 11 Noticias de Misión Vespertino esta tarde, Judith Bellino. Así es, por supuesto que sí, como cada tarde le decimos gracias por preferir informarse con 11 Noticias de Misión Vespertino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!